Tengo que encontrar como que respuestas ante la inequidad y la injusticia, que en ese momento yo no lo pensaba como inequidad e injusticia, pero veía a la gente que estaba en la calle o que pedía limosna y me llamaba mucho la atención por qué pasaban esas cosas. ¿Qué es la sociología? 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 ¿Qué es la sociología?